Amigas, amigos, pues nada queda oculto, luego de que se conocieron los contratos multimillonarios de Xochitl Galvez durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, pero también le fue bien con Felipe Calderón. Mire, esto ya se veía venir, la representación de Morena ante el INE interpuso una denuncia por el uso de recursos públicos. ¿Cómo está esto? Bueno, a ver, Xochitl Galvez, Santiago Krill, una es senadora, el otro es diputado, pero hay otros involucrados. Está también Beatriz Paredes Rangel, es decir, del PRIAN. Pues se había tardado Morena, Mario Rafael Yergo, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, presentó una denuncia ante el órgano electoral contra estos funcionarios. Xochitl Galvez, Santiago Krill, Miranda, entre otros. ¿Por qué? Ah, bueno, porque no han renunciado a sus cargos y andan en campaña. ¿De dónde sale el billete? ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde sale todo lo que han gastado? ¿Hay alguna...? Digo, porque le hicieron una pregunta, creo que el día de ayer, en una entrevista a Santiago Krill y se molestó, porque, bueno, le preguntaron cuánto se gasta, cómo se los gasta, cómo es que se gasta el dinero. Bueno, pues es que es dinero público. Mal en molestarse cuando les preguntan en qué se están gastando a todos y de todos los partidos. Creo que se tardó un poco, pero finalmente, por indicaciones de Mario Delgado, Mario Rafael Yergo, el representante de Morena ante el INE, presentó ante la Comisión de Quejas y Denuncias una queja formal por el gasto de uso, el gasto de dinero público en estas campañas. Voy a la información porque mire también la aspirante a la presidencia de la República, Xochitl Galvez, que creo a estas alturas debe tener bien claro que cuando se ponen en el ojo del huracán, pues esto es lo que sucede. Xochitl Galvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, obtuvo contratos por al menos 65 millones de pesos a partir del gobierno de Vicente Fox, cuando fue titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La empresa High Tech Service y la de su pareja Rubén Sánchez Manso, Operación y Mantenimiento y Edificios Inteligentes, o MEI. Estas empresas, bueno, ya están bajo la lupa del propio órgano fiscalizador. En este caso, están bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera, que son los responsables de llevar a cabo estas indagatorias. Pero apenas el inicio. Se dio a conocer, y esto es de última hora, cómo se denunció ante el órgano que, bueno, trae el puro tiro a las corcholatas, que por los recorridos, vamos a ver si miden con la misma vara. Porque Mario Yergo, le digo, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, presentó una denuncia de hechos ante el INE. Y, pues, Morena denuncia a los aspirantes de la oposición por violar la ley electoral. Acusaron ante el INE el uso indebido de recursos públicos para su promoción personal. Esto al no renunciar a sus cargos públicos. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí tiene el frente amplio este. La representación de Morena ante el INE denunció a los aspirantes de oposición a la presidencia, Santiago Grill, Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera, Ignacio Loyola y Gabriel Cuadri, por presuntas inflaciones a la ley electoral. La denuncia fue interpuesta por violación al artículo 134 constitucional. Uso indebido de recursos públicos derivado de la participación de funcionarios en actos partidistas que afectan a la equidad en la contienda. En la queja expuso que el 9 de julio los partidos PAN, PRI y PRD registraron al Frente Amplio por México, rumbo al proceso electoral de 2024. Sin embargo, expuso que no existe una separación del cargo para poder contender por alguna contienda electoral o proceso interno de selección de candidaturas. La representación de Morena en el INE, Mario Yergo, señaló que el caso más evidente y vulgar es el del diputado Santiago Grill, quien se ostenta como presidente de la mesa directiva, cargo desde el cual se ejerce diversos apartados del presupuesto asignado para la Cámara de Diputados. Acusó que el diputado del PAN estaría haciendo uso indebido de dichos recursos para pagar sus traslados viáticos u hospedajes para participar activamente en eventos de carácter proselitistas e incluso el pago de personal que organiza, planea y ejecuta dichos eventos. Por ello, Morena solicitó al INE que dicte medidas cautelares a fin de suspender la participación de dichos servidores públicos en la participación del proceso del Frente o bien la separación de su cargo. Pues es que esto es lo que debió haber sido desde un principio. Recordemos que Santiago Grill Miranda se llenaba la boca con este discurso en la Cámara de Diputados. Los reto a que me digan dónde estoy mal, pues ya le dijeron, esto dijo. Mi reto anterior es que junten las dos terceras partes y me despido con este reto, reto cualquiera, que en las funciones como presidente de la mesa directiva haya actuado fuera de la ley. Inclusive lo reto cuando ejercí mi derecho a establecer una controversia en contra del decreto presidencial que invadía la esfera de la Cámara. Invadía porque cambiaba los términos de transparencia y de acceso a la información gubernamental. Invadía porque redefinía el concepto de seguridad nacional que solamente las diputadas y los diputados no podemos definir. Porque es una cuestión de legislación, no es una cuestión administrativa de un decreto presidencial. Reto a que me digan si es ilegal el ejercicio de mis funciones al amparo del 94 constitucional cuando pedí y solicité la atención prioritaria para que trataran el tema del INAI, para que trataran los temas electorales, para que trataran los temas de la militarización del país. Por eso la Suprema Corte de Justicia lo está desahogando. No, no voy a dejar de ser presidente de la Cámara de Diputados con respeto a mis compañeras y compañeros. Bueno, eso decía Santiago Crín Miranda, los reto. No, pues sabe que no hay las dos terceras partes, pero también la Suprema Corte, pues porque se invaden las facultades, que es otro tema, pues si tampoco tienen las dos terceras partes el PAN, el PRI y el PRD, ni Movimiento Ciudadano, entre los cuatro nos reúnen las dos terceras partes. Ahora, es un asunto meramente político, sí, porque están en campaña. El diputado, otro representante de Morena, Eurípides Flores, señaló que no se puede dejar de señalar la falta de profesionalismo de la presidencia del Cuerpo Técnico de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. La presidencia, cuando pierde las votaciones en la mesa, inunda los medios de su postura unipersonal. No respeta a sus pares. ¿Quiénes son sus pares? Los otros integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. Otro fenómeno pasa con el cuerpo operativo que integran acuerdos guangos cuando van a favor de Morena para que el tribunal le busque tres pies al gato. Ejemplo de ello es la instrucción de hoy para que el INE busque cómo sí frenar nuestro proceso interno. Es más evidente el trato privilegiado, los casos que golpean directamente a nuestro movimiento, como es el que se abordó hoy en Fast Track en contra del presidente López Obrador, pues Xochitl Galvez presentó ayer su denuncia y hoy ya había propuesta. Así, el cuerpo técnico liderado por la presidenta Claudia Zavala integra acuerdos guangos o firmes según convenga para golpear al partido Morena-Mex. La mafia electoral se aferra a mantener la plaza, los combatiremos, dice Eurípides Flores. Y bueno, esto es lo que se denunció y bueno, el INE aquí, Claudia Zavala, con toda la fuerza que tenga la Comisión de Quejas y Denuncias, no va a poder detener esto que es una queja formal, porque es cierto, están utilizando recursos públicos. En todo caso, pueden renunciar a sus cargos y no estar tomando dinero de las partidas presupuestales que tiene el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Se tardaron desde mi punto de vista, pero ya lo hicieron. La denuncia a Xochitl Galvez y otros aspirantes a la presidencia del Frente Amplio o va por México son lo mismo. Violaron la ley electoral, Morena señala a Xochitl Galvez y otros aspirantes a la presidencia de la República. De acuerdo con la denuncia, los candidatos señalados infringieron una violación al artículo 134 constitucional debido a la participación de funcionarios en actos partidistas. Morena no solo señaló directamente a Xochitl Galvez, una de las aspirantes de la Alianza Vapor México, pues también otros militantes deben aparecer. Aquí están los nombres. Estos son los nombres de los aspirantes que menciona en la denuncia que podrían participar en el proceso de selección interna de Vapor México. Santiago Krill, Xochitl Galvez, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera, estos dos del PAN, este del PRI, Miguel Ángel Mancera, el PRD, Ignacio Loyola, Gabriel Cuadri, que ya se bajó de la contienda. Las elecciones de 2024 serán históricas debido a que la oposición buscará la presidencia y la gubernatura en 23 estados que encabeza actualmente Morena. Bueno, serán nueve, solamente nueve estados. Aquí está la denuncia que presentó Morena en contra de estos funcionarios que no han renunciado a sus cargos y por el caso de Santiago Krill Miranda, no es que sea algo especial, pero bueno, él ha retado de que le digan en qué está mal, pues está gastando el billete de la Cámara de Diputados siendo él presidente de la mesa directiva. Y esto, de alguna manera, ya se ve mencionado, lo había señalado en su momento el propio presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ignacio Mir Velasco, y hoy ya se hace oficial la denuncia ante el INE. Ahora, la pregunta es muy clara y muy, muy concisa. ¿Con esta denuncia actuará el INE conforme a la ley, conforme a derecho, o ellos no tienen la posibilidad de ser sancionados? A las corciolatas de Morena, las traen así, de que medias cautelares, y que los espectaculares, y que tantas cosas, ¿eh? Ahora, la denuncia que presenta, pues, van, vamos, van contra el presidente, contra las corcholatas, y nada se había dicho respecto a lo que es los aspirantes de este Frente Amplio, que es una mala copia, sigo pensando, de aquel Frente Democrático Nacional. Ahora bien, cuando el tema está en la mesa del INE, vamos a ver si Claudia Zavala logra imponerse. Porque Claudia Zavala solamente es la presidenta de la comisión de quejas, personas, pero hay otros dos integrantes, Rita Bell y el señor Montaño, el consejero Montaño. Ellos podrán cambiar las cosas. El tribunal electoral, cuando trae esos cambios, mírese, es muy facilote que le busque tres pies al gato. Es cierto lo que dice Eurípides Flores. Entonces, vamos a ver en estos días, yo creo que el día de hoy tendrá que desahogarse esa situación, para conocer si esta denuncia que presentó Morena es realmente tomada en cuenta por el Instituto Nacional Electoral. Va a parar en la comisión de quejas y denuncias. No se puede vulnerar el principio de neutralidad consignado en el artículo 134 constitucional, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución. El diputado Mario Rafael Yergo dice que el caso más evidente y vulgar es el del diputado Santiago Krill, quien se ostenta como presidente de la mesa directiva, de hecho, es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Lo vio usted ahí. Lo reto a que me quiten, sabe que se requieren las dos terceras partes y que está metido en una dinámica electoral, pero desde hace tiempo. Esto, por eso digo que se tardó un poco, pero finalmente ha llegado la denuncia. Veremos a Claudia Zavala, a Rita Bell, se apellida Montaño, el otro integrante de la comisión de quejas, Armando Montaño, para ver si le dan el mismo trato, porque hay una situación de medidas cautelares que el INE no avaló a los aspirantes de Morena, el Partido del Trabajo y del Partido Verde. Pero el Tribunal Electoral les regresó el documento para que lo analizaran bien, porque puede que haya alguna irregularidad. Mario Delgado, por su parte, tomó medidas inmediatas y, bueno, esta denuncia va a colocar a los panistas, a los prianistas, pues, al PRIANRD, porque también ahí están los del PRD, en el ojo del huracán para ver cuánto han gastado y en qué lo han gastado y de dónde ha salido, porque en esto está muy sencillo. Todos los demás integrantes de Morena ya renunciaron o pidieron licencia al cargo. Pero ellos no han renunciado, ni Xochitl Galvez, ni Santiago Krill, ni Beatriz Paredes, que son de los que están en esa lista, pues, junto con otros, ¿no?, como el propio Mancera. No han renunciado y están gastando dinero público en campañas. Por cierto, les molesta mucho que los cuestionen, que no les pregunten por el dinero, pero esto es inevitable. Son recursos públicos y qué bueno que Morena se puso sobre las pilas, porque, bueno, nos están dejando muy librotones, todo va en contra de que los espectaculares, que las bardas, que la pinta, y entre los propios aspirantes de la cuarta transformación, tampoco es nada desconocido. Pero bueno, ¿y la otra parte qué? Bueno, sí, ahí apareció Mario Rafael Yergo, el diputado, representante de Morena Anteline, y presentó la queja. Atentos, porque vamos a ver, si se corta con la misma tijera, que es lo que debe ser, pues también habría medidas cautelares en su contra, incluso la obligación de renunciar cuanto antes a los puestos que ostentan. No se puede, como luego dicen, chiflar y tragar pinole a la vez, ¿verdad? Vamos a esperar, y le informaré.